Yo entré en River en 2015 en pre-novena. Yo jugaba, antes jugaba en un club cerca de mi casa, nunca tuve así participación en un otro equipo de AFA, digamos. Era un club acá cerca, centro Galicia, se llamaba. De ahí yo entré en River en pre-novena y en 2015, creo que a principios de 2015, que fue cuando entré. Y ahí al principio tuvimos un viaje a Bariloche que yo medio que estaba ahí de prueba, más o menos ahí. Medio de prueba y ya quedando, pues ya tenía varias semanas. Tuvimos al principio un viaje a Bariloche que fuimos 10, 12 días a un torneo de allá, que pudimos salir campeones por suerte y ahí a mí me sirvió mucho eso porque yo no conocía a nadie. Entré solo. Fui con un amigo a probarme, pero ahí en el viaje estaba solo, no conocía a nadie. Y ese viaje me hizo bien porque me dio confianza con los chicos y tanto con entrenadores también. Claro. Y de ahí entraste entre novena, novena, fuiste escalando y ¿cómo fue? ¿Qué sentís que desde ese primer viaje en 2015 a hoy cómo creciste como jugador más que nada? Crecí mucho, a pesar de los de ir pasando de categoría, crecí mucho porque yo venía de un club que no era tanta la exigencia como lo de River y sentí que de pre-novena a novena también un cambio muy grande así en la exigencia, en el roce, los entrenadores también, era todo distinto. Ya fue en octava yo tenía un físico muy chico, era muy chico y no tuve tanta participación en esas dos categorías pero a medida que iba pasando el tiempo me iba afianzando y de a poco ya llegando a séptima en octava iba al banco, entraba a veces pero ya llegando a séptima que yo pude desarrollarme físicamente pude sumar minutos y de a poco entrar más en confianza. ¿Trabajaste lo del físico o se vio solo con el estirón típico que uno tiene en la adolescencia? No, fue con el estirón típico de la adolescencia porque yo trabajaba así en los entrenamientos pero no mucho más. Claro, más lo futbolístico que lo físico. Sí, que se desarrolle solo y a medida del tiempo fui creciendo y desarrollándome. Bien, y describí más o menos tu juego, ¿cómo jugabas? Preséntate ante el hincha de River que dentro de por ahí un par de años ya te está viendo en reserva o algunos partidos en primera. ¿Cómo jugabas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué posición te sentís más cómodo? Ahora estoy jugando de volante por izquierda por derecha yo empecé en enganche igual. Yo pensé en enganche y me gusta esa posición pero también me gusta tirarme un poquito atrás. Soy un jugador que tengo buen pase que es inteligente que piensa a la hora de hacer las cosas y que le gusta acercar a los compañeros llegar al área ahora estoy llegando un poquito más al área que es lo que me pedían siempre los entrenadores y por suerte como dijiste vos el otro día al principio pude hacer un gol y estoy llegando más al área por eso. El gol que el otro día se vio fue que llegaste al área a buscar el rebote o sea Fue un poco de suerte pero bueno estábamos ahí para presionar pero después tuvo un rebote y por suerte entró. Bueno pero hay que estar así que muy bien. Por otro lado ¿en qué jugador de no sé si de primera de fútbol argentino si querés focalizar en alguno de River por ahí te fijás para no sé si copiarle movimientos pero agarrar cosas ubicación técnica donde se mueve? Tengo dos jugadores que me gustan mucho uno pasó por River que es el Seque Palacio en él me fijaba me fijaba mucho tanto como tuve la suerte de que esté cuando yo iba a alcanzar pelota me fijaba mucho en él porque me gustaba mucho su movimiento de pase la dinámica que tenía para mí era un jugador muy completo y después el otro que está afuera jugando en Europa de Bruina el del City ese también es un jugador muy completo que me gusta mucho increíble la verdad que si Palacios no perdía una pelota tremendo ¿y te ves en primera dentro de poco o paso a paso? porque estás en ese limbo que estás cerca pero bueno no sé quiero saber vos qué pensás yo estoy tranquilo sé que a medida que pase el tiempo voy a tener oportunidades ahora me estoy afianzando en mi categoría que mucho en los años anteriores no no pude afianzarme bien siendo titular siempre iba al banco pero entraba pero nunca me pude afianzar como titular ahora por suerte estoy en la cuarta edición que me estoy afianzando como titular estoy me siento muy bien cada partido y nada ir de a poco tranquilo ir mejorando día a día la verdad que no no me como la cabeza diciendo tengo que llegar tengo que llegar es obvio que es un sueño como es el sueño de todos los chicos que estamos ahí pero voy tranquilo paso a paso perfecto y de todo lo que vos jugaste en inferiores por ahí no sé si puntualmente de este año o del pasado pero la idea de las inferiores es un poco imitar a la primera como para llegar con esa formación digo dibujo táctico o no sé te piden que te fijes en el que juegas en tu posición en primera para que vayas agarrando cosas o o no necesariamente sí la mayoría de los de los años que tuve yo siempre tratando de no sé si copiar pero tener el mismo juego que la primera siempre intentar tener la pelota nosotros ser el primero en atacar en presionar alto son cosas que ve de la primera y querés calcarla en tu categoría porque obvio que siempre casi siempre sale bien y es lindo jugar así también el sello de River es básicamente tenencia presión arriba siempre ser el primero en atacar después bueno no se pierde pero por lo menos la idea es esa buenísimo ahora te cambio un poco y te pregunto ya tenés a tu hermano que debutó en primera que ahora está en Colón y uno más chico que también está haciendo el camino ¿te gustaría al día de mañana no sé un par de años jugar con él con ellos o por ahí no te interesa o sea lo mismo sabés que nunca nunca hablamos de ese tema pero sí seguro sí alguno de los tres porque el cuarto es muy chiquitito alguno de los tres siempre seguro piensa en si no sé el día de mañana poder jugar con el hermano sería algo muy lindo que compartir cancha compartir estuario compartir el día a día que el juego de fútbol con tu hermano sería algo muy lindo o sea más allá del partido la concentración y todo la preparación yendo por ese lado ¿te gustaría que te dirija tu papá? me refiero estás en la cifra de River y es una cuestión lógica que si llegas a primera en un futuro es muy probable que tu papá siga y te pueda dirigir pero ¿te gustaría que pase más allá de que es un camino al cual estás yendo? ¿crees que podría separar las facetas de hijo jugador? ¿cómo lo ves eso? sí me gustaría también tuve el ejemplo de mi hermano que él lo tuvo y los dos supieron muy bien separar el padre hijo el técnico jugador en la cancha la verdad que sí es algo difícil por por lo de afuera más que nada pero lo de adentro se sabe manejar pero no es fácil tampoco no es fácil porque hay que hay que saber manejar ese tipo de de cosas que la gente piensa que estás ahí por tu papá o estás ahí porque y no no es así estás ahí porque te lo ganaste estás ahí porque te viene en el día a día y te lo ganaste se lo gana uno mismo y sí sería algo muy lindo y sí obvio con también el ejemplo de mi hermano podría separar bien las cosas sí yo bueno opino lo mismo tu hermano hizo inferior está llegar vos estás en el camino o sea no es que de un día para el otro lo llamaron para decir ahora vas a jugar hicieron el camino correspondiente y siguiendo un poco por ahí vos con tu viejo hablan de fútbol te da consejos futbolísticos o capaz que las charlas son más del día a día de tus cosas de las cosas de él no no siempre me pregunta cómo fue el entreno los días de partido cuando me puede ir a ver o si no me puede ir a ver me pregunta me da consejos la forma de pararme en la cancha siempre siempre hablamos con él de fútbol también de otras cosas pero de fútbol es lo principal que hablamos siempre y la verdad que le ayuda muchísimo y claro además compartiendo posición a diferencia de tu hermano que jugaba en otros lados por ahí más posicionalmente te puede tirar tirar alguna y antes no hablabas de cuando fuiste al cansa pelotas que bueno se veía bastante ya había sido antes tu hermano contame cómo viviste eso que es me imagino uno de los primeros sueños de cuando estás en inferiores es estar en el monumental la gente el ruido tener cerca a los jugadores que admirás contame si querés un poco en general cómo fue toda esa experiencia y si querés y te acordás alguna anécdota no sé divertida o llamativa que viviste con algún jugador con tu papá que estaban siempre cerca es algo hermoso es un sueño estar ahí con toda la gente la gente cantando los jugadores ahí al lado tuyo es algo muy lindo que también tomás como una experiencia muy muy linda porque escuchás a los jugadores cómo se mueven los movimientos las cosas que hacen antes de entrar no sé entra en calor todo todo se ve todo y es algo es algo muy lindo que lo disfruté mucho también nosotros robamos me parece dos anitos porque es un año cada categoría y y creo que un año y medio un año y medio dos dos fuimos nosotros y la verdad que a jugar necesitamos mucho y por suerte nos tocó esa etapa esa etapa ganadora que hubo muchos muchos títulos que lo disfrutás el doble y una anécdota así que te puedo contar la recopa cuando ganamos la recopa que nos dejaron subir al micro y dimos la vuelta en el micro con los jugadores el cuerpo técnico fue fue algo hermoso que no lo amo ni yo ni mis compañeros lo vamos a olvidar y lo olvidaba es espectacular y ahora si querés no sé charlamos un poco del superclásico ya se viene y nada como pibe de las inferiores de River que sabés de fútbol que ves que estás en el mundo como lo ves a River de cara al superclásico como crees que llega que ves del partido que se viene y va a ser un clásico muy lindo le pone el club la gente se vuelve la gente eso lo va a hacer lo va a hacer distinto lo va a hacer diferente porque se extrañaba el público y que vuelva en un superclásico va a ser algo muy lindo que ojalá nosotros podamos 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 ganar veo a River bien que cada día va mejorando más con el pasado de los partidos y nada ojalá que ganemos y podamos disfrutar en nuestra cancha y en nuestra gente y de lo de lo futbolístico donde crees que River tiene que profundizar para lastimar a Boca o para para ganar como le gusta ganar a River y no siempre con el sello de River atacar primero presionarlo a alta Boca que sabemos que si lo presionas un poquito a Boca ellos salen jugando porque ahora están jugando un poquito más se puede se puede pero no con el sello de River que siempre que se sacó la ganadora que saca que sacan los clásicos espectacular y más o menos para para ir cerrando y nada querés dejar algún mensaje a los hinchas de cara a Superclásico que estén que estén tranquilos que que este equipo siempre siempre nos da nos dio mucha alegría y nos sigue dando que estén tranquilos que ojalá los jugadores lo sepan lo pueden llevar adelante entonces